La comunidad internacional responsabiliza al presidente Putin si algo llega a suceder con el crítico del Kremlin. Pero antes de seguir revelando los detalles del peligro de muerte en que se encuentra Alexei Navalny, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones para que sepas cuándo publicamos nuestro contenido de impacto. Luego de que Navalny se salvara de milagro, la atención continúa alrededor de su estado de salud, pues el 20 de agosto de 2020 fue envenenado con el agente nervioso Novichok, el cual es altamente tóxico y, según las investigaciones, lo habían aplicado en su ropa interior. Debido a la gravedad de su estado, permaneció en coma inducido hasta el 7 de septiembre e inició un proceso de recuperación en Alemania. Sin embargo, el opositor ruso fue acusado de no asistir a los controles de su libertad condicional y por esto fue encarcelado en enero de 2021 tras regresar a su país natal. Las autoridades penitenciarias rusas informaron el lunes 19 de abril de 2021 que el líder opositor fue trasladado a un hospital carcelario para ser atendido de urgencia, pues su estado de salud se ha deteriorado de forma extrema. A la fecha, Navalny llevaba cerca de 20 días en huelga de hambre, alegando, entre otras cosas, que no había recibido atención médica adecuada por unos fuertes dolores en las piernas y espalda. Aunque las autoridades rusas aseguran que se encuentra en condición satisfactoria y recibe terapia vitamínica con su consentimiento, hay dudas respecto al verdadero estado de salud de Navalny. Por otra parte, el director de la Fundación Anticorrupción aseguró por medio de su cuenta de Twitter que Según los informes presentados por el médico de cabecera de Navalny, los resultados de su análisis de sangre muestran un nivel crítico de potasio, a causa de una posible insuficiencia renal y que en cualquier momento podría sufrir un paro cardíaco. Ante la gravedad del asunto, una docena de políticos rusos publicaron una carta dirigida al presidente Vladimir Putin, donde lo señalan como único responsable de la salud y vida de Alexei Navalny. Por su parte, el gobierno de Joe Biden advirtió que Moscú sería el culpable por la comunidad internacional ante lo que sucediera. Países como Francia y Alemania se unieron a las fuertes críticas. Otro que lo hizo fue Josep Borrell, representante de Política Exterior de la Unión Europea. Viajé a Moscú hace unas semanas y puse el asunto sobre la mesa. Nuestra petición no fue escuchada y ahora la situación ha empeorado. Hacemos responsables a las autoridades rusas de la situación actual de salud del señor Navalny. En medio de la incertidumbre sobre el bienestar de Navalny, la oposición ha convocado manifestaciones en varias ciudades para exigir la atención médica necesaria. Sin embargo, hasta ahora el único pronunciamiento oficial por parte del Kremlin se emitió para rechazar los pronunciamientos de otros países y asegurar que el estado de salud de los prisioneros en territorio ruso no debería ser de su interés. ¿Sobrevivirá Alexei Navalny? ¿Y cuál será su futuro? Opina en nuestra caja de comentarios y si te gustó este video, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que sepas cuándo publicamos nuestro contenido de impacto.